Le vamos a pedir a Cata que nos haga un tema y después la presentamos. No hay tanto miedo, esperando la llegada de más dudas y más miedo te veo desde acá. Y quiero ansiosamente, desesperadamente, que todas las cosas sean diferentes. Sabiendo sin embargo que está bien, que igual está bien, que siempre va a estar bien. El mundo se cae y se desarma y nada está ni cerca de ser cierto. Hay un hueco enorme en las palabras que sé. Algo está sanando en mí, una herida antigua. Algo del pasado brotó para volar. Algo se está curando en mí, una herida antigua. Algo del pasado brotó y se echó a volar. Hay puentes que atraviesan el tiempo Los cruzamos en un segundo Pero nadie, nadie sabe Cómo funciona Cómo funciona Cómo funciona